¿Y cómo le va? ¿Qué hace Marce? ¿Todo bien? Me gusta tu chomba Muy fachera Sí Pijama parece ¡Aaah! Si arrancamos así No es un pijama, es una remera que tiene lunarcitos Tiene onda Esto negro aburrido, eso blanco Nosotros usamos colores plenos nada más No queremos que ningún vivo, ningún tramado interrumpa nuestra estética Somos básicos Aunque ofrezcan un aspecto digamos deplorable Exactamente En cambio Longobardi Tiene color, tiene vida, tiene matices Lo estoy diciendo en serio Me gusta Está linda, linda chomba Ayer hablábamos de eso, la vida está llena de colores para ser usados Exactamente Nosotros no nos enteramos Usted no está Una pregunta, ¿no? El doctor Castro podría eventualmente Confirmar o no Este diagnóstico Ustedes no están fulminados Yo estoy roto Están muy alienados Un poco así, ¿no? Yo estoy roto, ¿no? Mirá la pinta Morando y viales Mirá lo que la pinta Sí, claro, doctor Total y absolutamente Dormí tres horas Estoy un poquito averiado Yo no me afeité todavía Claro, sí Agradezco que estamos radio ¿Y por qué durmiste tres horas? Porque tuve un tema familiar con mi novia que se despertó a la noche Se picó, se picó Dos y media de la mañana desperté, me dormí a las cuatro y media Se pelearon No, 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 cero, cero, cero Ah, ok No, cero ¿Qué mal se está viviendo? ¿Qué mal se está viviendo? No, a mí me arruinó el domingo Me desconfiguró todo Yo también, por supuesto No sabemos si es miércoles, jueves, viernes Claro, ayer Jul me dice Hoy que es miércoles, tal cual, Luis Hoy es martes, dice José Estaba perdido ¿Cómo estaba la noche? ¿Cómo estaba la noche, Luis? Es tremendo No, tremendo, Luis, tremendo Sí, te demoraba No te entregaba horario No, bueno, que estaba midiendo mi ley Doscientos puntos de reto Ah, complicado Ah, mirá, mirá ¿Qué es si vos no te quejés? Ah, como mide Pero no te quejés No tiene límites el chiquito No, mi ley No, chiquito No me digas chiquito ¿Sabés que me deja en el camarín los calzoncillitos? Con palomés No El chiquito El chiquito Hay que domarlo, eh Yo procuré intervenir ayer en tu programa Sí, sí Sin éxito Porque te mandé unos whatsapp Para que le retruques a mi ley Y pasaras por Por culto Por culto Pero no Pero no lo viste, ¿no? No, lo vi después Decile para joderlo Que sabés que Lucía está inspirada en un libro de Walter Scott La novia de la mermuro Qué lástima No lo vi Ni idea de lo que me estaba hablando No ve la escocesa No importa Vos tenés que leer y hacerte cuenta que es tu información Como hacen otros periodistas Claro, claro Exactamente No, sabés que Sí ¿Qué está inspirado en eso? Lucía A ver, contále vos Sí Te contamos esta mañana Porque hicimos una editorial musical A propósito de tu programa Ah, cuando hablaba de ópera Ya estaba entendido En qué momento No, estaba hablando de mi ley Claro, pero en el momento que hablaba de la verdad Que escuchaba de música Porque en mi ley En un momento Cuando Johnny le pregunta por el dispósito La pregunta Por supuesto Casi obligada Toda persona que tenga algún nivel Digamos mínimo De conexión con la realidad Sabe que ni la del dispósito Claro Él no Bueno, él no Pero está bien, ponele que no sé Él no sabe Pero él le replica a Johnny Pero vos no sabés quién es Donnie Setti ¿No es cierto? Sí, claro Yo creo personalmente que no es Lali O Sino que es Lali I Se lo dije Le digo, es I Exactamente Pero me inspiré en vos Muy bien, gracias Al fin No es No, no Pero se me ocurrió Me pasó tu cara en la cabeza En ese momento No es Lali O la ópera Es Lali I la ópera Hay que ampliar Hay que sumar Hay que sumar Lo que él contó Es muy interesante Yo conté la historia esta mañana Porque él dijo que Luchía de la Mermuda Es una obra alucinante Y lo es Entonces como probablemente Mucha gente Por razones obvias No conoce la historia De Luchía de la Mermuda Yo la conté esta mañana Es un drama La historia de Romeo Es una historia de Romeo y Julieta Pero peor Pero peor Es el original Es el original Porque esta es una trama Que incluye fake news Operaciones políticas ¿En serio? Sí, sí, sí Nelson la conoce por supuesto Es un culebrón Es un culebrón Muy dramático Que termina con muchas personas muertas Ah, tipo Shakespeare Todos así Sangre, destrucción y muerte Con dos No uno Sino dos suicidios Uhhh Ambos por amor Uhhh Y es una cosa buena Dramática Pero noble Y sabrá mi ley Eso Ah no No solamente eso Sino que Por haber creído cuentos creíbles Viste que a veces los cuentos Vos los presentas creíbles Pero sí Te voy a resumir rápidamente De qué te hablaba él ayer Dale Luchía Es una joven Que se enamora Perteneciente a un clan escocés Que se enamora del El jefe del clan de enfrente Ajá Dos clanes dramáticamente enfrentados Los Ravenswood Y los Ashton ¿No es cierto? Ajá Lucía era Ashton Ajá Y Edgar era Ravenswood Ajá Entonces se casan en secreto Por supuesto Por supuesto Porque los hermanos Los jefes de los clanes Edgardo y el señor Ashton Estaban tremendamente enfrentados ¿Por qué? Javier ¿Hasta ahora viene bien el relato? Javier Digo ¿Quiero ver? O sea digamos Perfecto Hasta el momento viene bien Perfecto No derrapes Marcelo Vos intervenís Si derrapa Vos intervenes Se casan en secreto Y él le dice Mirá Yo ahora me tengo que ir A hacer una misión diplomática Pues él era un jefe Un clan Sí El jefe político Sí La tribu Claro Y entonces se va Y ella queda obviamente casada Pero esperando obviamente la vuelta De su marido Casado Casada con el enemigo De su familia Tremendo Tremenda historia Cuando se encuentra con su hermano Luchía Le dice ¿Vos te casaste con este tipo? Claro Sí, me casé con este tipo Te cagó Uuuu O sea digamos Esto ratifica mi teoría De que los hermanos son Los mejores asesores No se fue a Hacer una misión política A Francia Pero en él se fue Se fue con otra Con una mano Lo que es una operación política Fake news Fake news Fake news Como el siniestro Como el siniestro Y la pobre Javier me Javier me lo va a confirmar Porque él anoche Se exhibió como un experto En la materia Carajo La pobre Luchía Se lo cree al hermano Al rico este Se comió la fake Se comió la fake Claro Y dice A vos te convene casarte con otro Claro Sí Y le sugiere que se case Con el que le convenía el hermano Que tenía que Mucha que tenía mucha guita Mucha guita Mucha guita querido Mucha guita Digamos un liberal La operó Exactamente La operó No al revés Al revés Javier Uno que quiso intervenir en el mercado Quiso intervenir en el mercado De los afectos Obviamente Decepcionada Con su marido Porque le cree al hermano Se casa con el que el hermano le convenía Se comió la perecha Hay una boda Vos habrás visto Javier La escena de la boda De Lucía Los coros La fiesta En el castillo Y se acordó cuando fui a la casa de Urnaquiam Exactamente Claro Entonces Por medio del casamiento ¿Quién aparece? ¿Quién aparece? Como si fuera el zorro Él Es lógico Aparece el gardo Claro Espada Claro ¿Qué es esto? Me estás traicionando Se picó Y se picó Se armó un despelote Monumental Espadaso Viva la libertad carajo No, no, no Claro Y obviamente Él Ofuscado con ella Porque obviamente Él también se cree Que ella fue la que lo traicionó Claro Se va Mutuamente se creían Mentirosos Traicionados Exactamente El manipulador Del señor Ashton Lo manipula finalmente a ambos Te das cuenta Entonces ¿Qué hace ella Cuando su marido se va? Qué buena historia ¿Qué hace ella? ¿Qué hace? Canta El área de la locura Famosa en la locura Ah, mirá Y en el medio del área de la locura Están Ella vestida blanco Con su traje de casamiento Agarra un cuchillo Y se mata No Ah, pero es terrible Sí No termina Qué dramón Javier ¿Es así o no es así? Sí Canta como Daniela Como Daniela Claro, su exnovia Poneme Daniela Daniela Milay Daniela Milay El área de la locura de Lucia Cantada por Monserrat Caballé Es una de las obras Cúlmines de la historia Y de la música En la humanidad Claro Bueno, ¿cómo sigue la historia? Sí Él se va, obviamente Enojadísimo con ella Pero alguien va y le dice Mirá, Lucia se suicidó Y por culpa tuya Por culpa tuya Que vos sos el traidor Entonces, ¿él qué hace? Naturalmente, ¿qué hace? Canta Y canta esto Escuchemos Escuchemos lo que canta él Tú eres el mejor Tú eres El más bonito de mis sueños No exactamente Bueno, la estamos adaptando Marcelo Sí, es el canto de Lucía Y le canta Le canta la idea Del alma enamorada A un área Ahí la tenés, mirá Ahí está Escuchá, Javier Mirá Más divertido Daniela Este Javier Sí, me estoy A estar yendo Escuchando Javier Estoy volando Estoy volando Es el momento Está emocionado, Javier Por favor, no me Por favor, no me molestes Ahí está, Javier Es que se llora Se llora De esta llora Cállate, zurdo A William Ahí empieza a relojear En la espada Mirá, mirá Como que se va Está en éxtasis Es como que flota En los ojos Están un nirvana La alma enamorada Javier Y la alma enamorada Esto es arte No, la lepósito No, bueno Escuchá, escuchá Javier, esto también es arte Mirá Estás tocando mi sensibilidad Bueno, fue Fue tu pareja, Javi Sí Esto también, Marcelo ¿No te gusta esto? Por a mí me gusta todo Claro, es Daniela Y la voz me enseñaste Y la ópera No es o la ópera Está como el Facundo Civilización y barbarie No o barbarie Tratemos la barbarie No, no, pero así Así lo dejó En cualquier caso Esa es la Argentina Cuando Edgardo se entera Que su amada esposa Pará, que está llorando Está quebrado Yo estoy conteniendo las lágrimas No, pero ayer lo vi Mirá, no, la verdad Estoy re triste Mirá, Romina Javier Mirá cómo está Luca Mirá, pobre Luca Yo no puedo más Me hemos conmovido a Luca Me va a tocar a subir Con un dólar a mil quinientos Entonces, esto es mucho peor Que el dólar A mil quinientos ¿Qué hace Edgardo? Cuando viene uno de sus Integrantes en su corte Dice Lucia Amorotó Lucia Amorotó Ah, Amorotó Amorotó Exactamente Terrible Hace como hace Marco Antonio Cuando le cuentan Que Cleopatra había colapsado Caza la espada Una espada de esas Pedazos de espada Espada La pone contra el piso La pone contra el piso Se arroja La sangre Otro suicidio Suicido uno Suicido dos Willy sugirió que esta mañana En honor a esta historia Que contó Noche Gabriel Milley Nos arrojemos Sobre los micrófonos Bueno, si lo vas a hacer Venir hoy a la nación Lo hacemos en vivo Lo hacemos bien Y lo hacemos, viste Para que dé un pico ahí Ponemos micrófono con punta Para que no se hace Superamos el pico de ayer Vamos a 10 puntos Porque Milley Le contrapuso esta historia A Johnny Vian En la noche En la noche Y me pareció apropiado Que la gente Lo importante Lo importante Marcelo Jonathan Es que Lo que hicimos Es ampliar la cultura Y que la gente Puede elegir O sea, pueden escucharle El expósito O pueden escuchar ópera Las dos cosas, Javi Las dos cosas No son excluyentes Y para esto No es necesario Un ministerio de cultura ¿No? Como estaba ayer Con ese tema Ayer pusimos Como un pizarrón Con el organigrama Tachó todo Hizo pelota Se me caía la baba No todo No todo Casi todo La mitad de los ministerios Ponele Hoy hay 22 Si no me equivoco Creo que es la mitad Tachó el Conicet Sí, un quilombo Salgo con eso Bueno, y él habló Además Yo presté mucha atención En el reportaje Habló de otra ópera dramática Tremendamente Norma De Vincenzo Berini Eso lo dejo para mañana O para el lunes Vamos de a poco Por mucha información Mucha tragedia De a poco Somos muy Muchos crímen La ópera dramática Tiene que bajar la información La ópera dramática De Patricia Bullrich Es Mabel Están todas llorando Las Mabeles Saben que se quedará afuera Ah, bueno Hacer muy bien Javier Hubo muchas Mabeles Que te votaron Javier Sí, sí Sí, sí Ahora eso Yo no sé si Norma Una buena estrategia A pegar la Patricia Vas a conseguir conmigo ¿Me dejás hablar un poquito Con mi ley? Sí, sí Porque vos ya lo hablaste 30 veces Una hora Si vos querés defender Montoneros Está bien No, te estoy Hay una área famosa De Norma Que se llama Casta Diva Casta Diva Que por supuesto Ha consagrado ¿A quién? A María Calas Ah, claro ¿Quién es Casta Diva? ¿Quién es Norma? María Calas, señor ¿Entendés? Sí ¿O no, Javier? Sí, sí O sea, digamos Una gran cantante Que, bueno En su momento Estuvo con Onassis Y, bueno Eso fue una relación Muy tormentosa Eso Eso, eso Oculto Ahí te das cuenta Lo oculto Fue terremoto Porque sabes Lo que le hizo Onassis ¿No? ¿Qué le hizo? Le dije vos Espérame acá Que ya vuelvo ¿La fita cuál, eh? Un pedazo de esturro ¿No? En la isla de Scorpio Se fue a comprar No, se se casó Con Jackie Kennedy Hizo la de Pinkerton En ese caso Sí, claro Tremendo Tremendo La de Madame Matterton ¿Por qué hizo Onassis eso? ¿Por qué? Porque fue una gran venganza Contra Estados Unidos Ah Donde él fue perseguido O sea, es que Onassis empezó Operar acá en la Argentina En la calle Bartolomio Mitre Y Leandro Alem Mirá En ese edificio de la esquina Que aún se conserva ¿No? Yo conocí un par de sujetos Que trabajaban ahí La familia Strauss Ah, la pelota Los banqueros famosos Sí, claro Willy ¿Lo conociste? No los conocí Pero supe de su existencia Exactamente Bueno Y sobre todo De aquel edificio Tan emblemático Bartolomio Mitre Esquina Leandro Alem Exactamente Eso era de Onassis Tenía su negocio De exportación De ballenas O de no sé qué cosa ¿Qué país fuimos? Sí ¿Qué te parece? La verdad que sí Onassis obviamente ¿Cómo se llama? Manicheado por la familia Dodero ¿No es cierto? ¿O no? Sí, sí Y todos los Mianovici Y los famosos Gran cantante No Bueno, no ¿Cómo se llama? Los armadores argentinos Ignorantes Por supuesto Este país tuvo Tipos como Onassis Qué vergüenza compartir Con vos, Lucas Bueno Los Mianovici Y los Dodero Eran familias De muchaguitas Muchaguitas Que tenían barcos Y esas cosas Ahí empieza Onassis En Buenos Aires Y termina casándose Con María Calas Y se van a vivir En una isla Que era propiedad de Onassis Y un día Le dice Bueno, bancame Que ya vuelvo Y se casa Con la vio de Kennedy Y fue una gran venganza Que él hizo Contra el gobierno Contra Estados Unidos Contra Estados Unidos Qué barbado Javier, ¿está bien Lo que dice Marcelo? Sí, sí Hasta ahora No tiene ninguna Inexactitud Está moderado Está en un momento moderado Ahora Porque ayer Estaba prendido Pueblo Tiene como un momento Picos y valles Tiene picos Tiene picos Bueno Vos lo cebabas Un poquito también El final de María Calas Fue muy triste Porque ella nunca Pudo recuperarse De semejante traición ¿No es cierto? Al punto que la muerte De Calas Javier, sabrás muy bien Sí, muy sujeta Y está todavía Sujeta a una discusión ¿No? Se murió Porque se murió Se murió por las pastillas Se murió Se murió en París En un Vuelta a amigarse Con un señor Que había sido Su primer marido Un señor Meneghini Si no más Meneghini Llamaba Javier O sea que bueno También la señora Calas Era una señora Difícil No era una señora De carácter fácil Estás justificando No, no Me refiero Que era una señora De carácter bravo Digamos Como todas las divas Como todas las divas Como todas las divas Además esta era La diva Bueno Hay una frase De Mille Que pronuncié Otro día Veo que me estás siguiendo Sí, sí Veo Yo sé todo Te fuiste De la cueva zurda De CNN Y ahora me estás siguiendo CNN no es zurdo Uno puede tener diferencia La diferencia Entre la locura Y la genialidad Dijo Mille O no dijo Mille Sí, sí ¿Qué es? Y el éxito Claro El éxito Él se considera Un genio Bueno Estaba en ese camino Entre la locura Y él Pero él no se considera Un loco Él se considera Un genio Muy bien Bueno ¿Sabes qué? Como diría Andrés Calamaro Yo soy un loco Que se dio cuenta Que el tiempo es muy poco Digamos Muy bien Cita Calamaro Pasa de De Luchía a Calamaro Claro De la ópera a Calamaro Bueno ahí está No querían Amplitud cultural Sí, no, no Está muy bien Dijo que es fanático Los Ronis Todos Y además Calamaro O sea digamos Seguilo en Twitter A Calamaro Y está últimamente Muy en contra De las izquierdas Y del pensamiento Wok Progre O sea ¿Wok? Yo le puedo hacer una pregunta Javier ¿Me permitís? Ideología Wok Me olvidé de preguntarle esto Wokismo Escuchame Ahí está Calamaro Javier Porque yo lo veo En todos lados Vino ayer con nosotros Está con el piloto Tribuc No sé Ayer estuvo en cadena nacional Ayer Y ante ayer Tiembla la pauta Arranque ¿Usted no tiene un doble O un triple? Porque Como que lo ve Viste que está de moda El tema de los dobles ¿No? Sí Y parecía ¿Será que hay un doble De mi ley? Puede ser Dando vueltas por todos lados Pregunto Puede ser ¿O habrá clonado A uno suyo Como clonó a Si no te consigo Tengo un amigo Que es igual En serio O sea digamos Saber quién es En serio Tenés un amigo Igual Aparte las personas Con rasgos tan marcados Como mi ley Son presumos fáciles De imitar ¿No? Sí Claro ¿O no? Sí Por eso digo Es un buen laburo Y ser imitor de mi ley Unos mangos Te puedes hacer Hay uno que hace fiesta Mirá Yo que tengo una tendencia De ser observador Digamos como Todo periodista Te marco 5 o 6 rasgos Que son repetitivos A ver Obviamente el pelo O sea digamos O sea digamos O sea digamos El pelo Segundo Básicamente tiene siempre La misma corbata Sí Y el mismo traje Se viste igual Es un uniforme Tres trajes Uniformado ¿No es cierto? Austeridad Se llama eso Yo le pondría otros colores ¿No? Pero bueno A mí me suena muy bien ¿Qué otro rasgo? ¿Qué otro rasgo? Lleva siempre la mano derecha Como una carpeta Con un cuadernito Que tiene una Imagencita de un león Y unos lentes Te estás recontra siguiendo Pues yo miro todo No solamente a él Mirá los detalles Ok 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 Sí ¿Qué más? La hermana Siempre de todos lados Dice que es parecido a mí El amigo de ella ¿Vos cómo lo ves? Ahora te Más o menos A ver Lo podemos disfrazar No lo veo muy parecido De nada De nada De poner la peluca Sí De poner la peluca Sí Te agarra un maquillador De estos modernos Que hacen cosas cinematográficas Y si no con inteligencia artificial Lo hacemos de nuevo El niño Un minuto Y tiene esos rasgos principales Camina un poquito inclinado Tiene ese pelo tan particular Lleva siempre en la mano Una jendita Con unos lentes Sí Sí Usa la misma ropa Sí, sí, sí Patillas ahora Patillas Están más patilludos Están más patilludos ¿A quién me hace acordar? Las patillas Síguenme O a rosas Dicen algunos Bueno Hay algo Y un traje básicamente Parecido a misma camisa No lo veo muy rosista Milen No, no, no Está claro No, no, no Pero sí Voy a ser el restaurador Pero del libre mercado No tiene algo del Menem Del 89 El patilludo Que venía de afuera No estoy diciendo que sea igual ¿Me entendés lo que digo? Un tipo que venía de afuera Sin aparato Pero una realidad Donde por ejemplo En los edificios elegantes De la ciudad de Buenos Aires Los encargados Votaron lo mismo Que el consorcio Eso no se veía Desde la era Menem O sea Que vote Digamos que Eso no se veía Desde la era Menem Más pronunciado En 1995 Absolutamente Que la licuadora Estaba en 4 No solo eso Carlos Y en el 93 Ganaste en Capital Federal Y bueno Con Herman Con Herman Sabía que podíamos Hablar con Carlos En conexión directa Con el cielo Carlos ¿Cómo lo estás viendo a Milen? A tú Y me parece que está Realmente bien encaminado Mirá Y bueno Es el primero Que reivindicó El gobierno suyo Y a cabalo Y la convertibilidad Y bueno Después de tanto Que se ¿Cuándo fueron Los años más felices? Mirá vos Carlos Después de tanto Depende a quien le pregunte Después de tanto Que se demonizó Mirá como Después de 22 años Igual es un 30% ¿No? Sí, sí Todavía no ganó nadie Ni perdió nadie Exactamente El mismo 30% de Carlos Sí, claro Que lleguen Javier Patricia O Sergio Los tres Todo menemista Todo menemista Es verdad Bravo Bravo Lo que están ahora Lo que están ahora No Te sumo uno más Esquiareti Otro Segundo de cabalo Todos inventos Salvo la Bregman Es la única disruptiva ¿O no? Y el que está ahora Bueno La mano Son todos inventos ¿O no? Patricia Mi ley Y bueno La UCD Todos peronistas Y masa Nos dio los cuadros Cuando se fue el grupo Los ocho De Chacho Y se llevó esos zurdos Que nos dijo Le vamos a hacer un daño Al peronismo No Todo tuyo Y además Un liberal le ofreces Un cargo Y se mea Automáticamente Se abalanza Pasó con Adelina María Julia Le gusta el Estado ¿No? Hay que estagarlo Por favor ¿Sabes cómo se agarra? Y te cantan la marcha Contento Bueno tenemos que saludar Al señor Carlos Pagni Diciendo las 10 de la mañana Con 10 minutos ¿Te parece Marcelo? Obvio Marchenlo ¿Cómo le va Carlos? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo está Jonathan? Hola Marchenlo ¿Qué tal Romy? Hola ¿Cómo va Lucas? Hola Hola Zatrapa Hola querida ¿Qué tal? Zatrapa le dice Sí, sí Se conoce A ver Yo le voy a contar una escena privada Que ocurrió en este estudio De la cual yo fui testigo Sí Un día vino acá Carlos Pagni Y por supuesto Cuando presentó el libro El nudo Cuando presentó el nudo Entonces Aumentaron las ventas Después de ese día No pregunté por eso Pero cuando se encuentra Con su ex compañero del diario Willy Cohen En privado Estábamos en la tanda En la tanda ¿Qué haces Zatrapa? Sí ¿Qué haces Zatrapa? Yo no quise preguntar Las razones por las cuales Vos compartiste la redacción con él No llegaste a estar Así no fue así Carlos Bueno Sí Yo fui uno de los que lo fue a buscar A Mar del Plata Ah Las cosas que sabe Willy Por Dios No pero Todas buenas Carlos tenía pelo Todas buenas ¿Te acuerdas cuando Carlos tenía pelo? Sí No tanto Los dos tenían pelo Sí yo también Claro La pregunta ¿Qué les pasó? La vida La vida Pasó la vida No y bueno Y cuando aparecieron los Aquellos Aquellos tónicos Para el Para el pelo ¿Te acordás que había? Sí Dije yo no A mí de Cameron ¿Te acordás del masajeador Hansen? Claro ¿Cómo no me había acordado? La pelea Hansen Era como una pelea Que te ponías con un arnés Muchas gracias Y que te masajeabas Es verdad Es verdad Que yo me negué a todo eso Y bueno ¿Y vos te negaste o la fusaste? No Probé de todo Pero no hubo caso No hubo caso No Me resigné Me resigné Bueno Dice así Bueno Gracias a Sandra Herbes Dice Hola buen día Carlos Todos en la mesa Muchas Mabeles fiscalizamos también Sí Muy bien Patricia dice Buen día Como siempre viéndote en Youtube Ya iremos a verte al Politeama Gracias Patry Bueno Ayer me dijeron que la rompió Tarico en el Politeama Otra vez Gran show Los favoros Brandoni además Muy bien Así es Farinella Farinella es verdad Gracias a Carlos No Casimiro Dice Carlos Buen día Anoche tu editorial No podía ser mejor Una mirada desde lejos Del resultado de elecciones Y posteriores medidas económicas Me pongo colorado Claro No vergüenza Pero hoy escucho que Longo y la mesa Están preocupados por presencias extrañas y exógenas Dentro de nuestro país No quiero decir piedra libre Pero creo que vos Carlos Junto con Claudio Fantini Y tal vez también el doctor Sin Sean alienígenas No Dada las capacidades individuales de ustedes En el caso de Claudio Fantini No tengo ninguna duda Claro Ahí doy fe Yo también para mí es alienígena No es humano No es humano O es una alienígena O es así tipo que hablamos con él O es una empresa de Siri Sí, sí, un robot Claro Una IA Exacto Es el open ice Es el open ice Siempre desconfía Gabriel Alberto dice Por favor que Morando le mande saludos a mi tía Que lo escucha siempre ¿Cómo se llama la tía? A ver, ¿cómo es el nombre? Felisa Cudila Mirá Un beso a Feli Qué anima Fue directo Felisa Muy bien Qué locura Gracias Bueno, muchas gracias A todos los que están escribiendo Florencia López León Santiago Dune dice Hola Carlos Algo de lo que todavía no escuché Que se hablara mucho en los medios El debate presidencial Va a haber, va a haber tres debates El 1 y el 8 de octubre Sí ¿Habrá menage a Troyes? No ¿O tendremos una silla vacía A lo Carlos Saúl? No, va a haber Espero que estén todos los candidatos Sí Va a estar interesante Ay, ay, ay Bueno El amigo Mario Famá Nos manda chistes Como siempre Bueno, peligrosos Una soltera se entera Que una amiga suya Había quedado embarazada Solo con un ave María En la iglesia De un pueblo vecino Sí Unos días después De seguir esa iglesia Con el deseo de Quedar en cinta Al igual que su amiga Sí Buenos días padre Saluda a la soltera Buenos días hija ¿En qué puedo ayudarte? Fíjese padre Que me enteré Que una amiga mía Vino aquí Quedó embarazada Con un ave María No hija Fue con un padre nuestro Pero ya lo echamos No No No